Esta es una historia más de aquella que me llegan a través de Batero TV y que, le repito, no soy cantante, simplemente soy un narrador de historia para que viva en la memoria del pueblo dominicano. La historia de hoy es de un amigo que quería demasiado a una mujer y le hizo tanta maldad que se le olvidó su nombre. La historia dice así. Ya se me olvidó tu nombre por si tú no lo sabías. Ya se me olvidó tu nombre por si tú no lo sabías. Yo recordaba tu nombre cuando yo a ti te quería. Yo recordaba tu nombre cuando yo a ti te quería. Mira que tú ya me llamas y yo a ti no te respondo. Mira que tú a mí me llamas, mira que no te respondo. Por la única razón que se me olvidó tu nombre. Por la única razón que se me olvidó tu nombre. Ya se me olvidó tu nombre por si tú no lo sabías. Ya se me olvidó tu nombre por si tú no lo sabías. Solo recuerdo tu nombre cuando yo a ti te quería. Solo recuerdo tu nombre cuando yo a ti te quería. Mira que tú a mí me llamas, mira que no te respondo. Mira que tú a mí me llamas, mira que no te respondo. Por la única razón que se me olvidó tu nombre. Por la única razón que se me olvidó tu nombre. Tú eras una princesa la que yo más quería. Por detrás de mala gente ya se me olvidó tu nombre. Ya se me olvidó tu nombre por si tú no lo sabías. Ya se me olvidó tu nombre por si tú no lo sabías. Mira que tú a mí me llamas, mira que no te respondo. Mira que tú a mí me llamas, mira que no te respondo. Por la única razón que se me olvidó tu nombre. Por la única razón que se me olvidó tu nombre. Ya se me olvidó tu nombre por si tú no lo sabías. Ya se me olvidó tu nombre por si tú no lo sabías. Yo recordaba tu nombre solo cuando te quería. Yo recordaba tu nombre solo cuando te quería. Yo recordaba tu nombre por si tú no lo sabías.